Que más milagro que haber poderte conocido Que más regalo que tenerte aquí Estar sin ti es un invierno sin la abriga Ya llego diciembre y no te tengo aquí Y tú tan hermosa quiero que seas mi esposa Para enseñarte como amar Hacerte caricias que no te han hecho en la vida Y verás que disfrutarás Pero no sé lo que pasó Ella de mí se desilusionó No le pido el corazón, no Solo quiero una explicación Para poder dormir tranquilo en mi cama ya En mi cama ya Y terminar este capítulo de tragedias De tragedias Nunca me valoraste ¿Quién sabe si tenías amante? Solo sé que abusaste de mí Yo aquí en la cocina Tú tal vez con la vecina Tú tal vez con la vecina No seas tonto, no preguntes por qué Y ahora yo también duermo tranquila en mi cama ya Sin preocuparme por insectos ¿Cómo tú? Como tú que vas Yo sí sé lo que pasó Como hombre corto el quedó No te hagas la ilusión Este amor ya para ti murió ¿Cómo puedes decir semejantes cosas? ¿Acaso no te das cuenta Que la verdad sí duele? Es Carlos Y Alejandra Y te presentamos nuestro nuevo tema Explícame Aquí con los traficantes.com Soy a Marotan Kipra Es Carlos Y Alejandra ¿Qué pasó esta Navidad? Yo la pasé con mi amistad En el día de cumpleaños Con mis padres que lo extraño Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amaran Ya verán, llorarán Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amaran Ya verán, llorarán Cuid Вам Lo mire ¿Qué pasó esta Navidad? ¿Qué pasó esta Navidad? ¿Qué pasó esta Navidad? ¿Qué pasó esta Navidad? Te arrepentirán